líderes mundiales puede experimentar sorprendentes cambios en los próximos tres china e.u la india japón y alemania son cinco de los líderes económicos mundiales mantendrán su posición dominante en los próximos tres lustros o la perderán en beneficio de otros el diagnóstico lo hace el economista samuel rinés en un artículo para de national interest el gigante asiático ya adelantado a eeuu por pib en términos de paridad de poder adquisitivo en cambio en términos de pib nominal eeuu sigue siendo la mayor economía global y es muy probable que mantenga este dominio debido a varios factores doha la capital de catar los cinco países más ahorradores del mundo a diferencia de china eeuu ya ha reorientado su economía de la producción hacia los servicios reduciendo así la dependencia de las exportaciones además la fracturación hidráulica está reduciendo la dependencia estadounidense de los mercados energéticos de oriente medio por su parte china seguirá en el top quinto de las economías globales pero no superará a eeuu en pib per cápita los dos mayores obstáculos para china son la necesidad de reformar la banca y reorientar la economía hacia los consumidores según rinés en habrá una verdadera lucha desde el tercero hasta el quinto lugar dentro de este póker de privilegiados concretamente en las posiciones actualmente ocupadas por la india japón y alemania que economías tienen mejores perspectivas y que otras peores india reuters aunque tanto eeuu como china tienen un pibe en términos de paridad de poder adquisitivo dos veces mayor que el de la india esta les acompañará en las posiciones privilegiadas del ranking la india goza de una posición favorable con un ratio de deuda pública al pic por debajo del 70% la india tiene bastante espacio para implementar medidas fiscales que estimulen el crecimiento la india es una gran economía que necesita sólo ajustes simples para seguir creciendo afirma el economista japón japón está sufriendo todas las enfermedades económicas posibles la población está envejeciendo el gobierno está altamente endeudado y la política monetaria ha estado suavizándose la mayor parte de las últimas dos décadas pero incluso con una estagnación sin final a la vista es poco probable que sea sustituida en el top quinto de las economías a severa rinessen alemania reuters el factor determinante para alemania será el grado de la integración económica que experimente la unión europea el economista cree que la ue se conservará en una u otra forma y que alemania permanecerá a su fuerza dominante pero es poco probable que el bloque comunitario alcance para 2030 un nivel de integración suficiente para ser considerado como una entidad económica cohesionada y única en cambio la ue seguirá haciendo estima el autor una amalgama de estados en una forma semejante a los integrantes del tratado de libre comercio de américa del norte tlcán con más control mutuo esto pone alemania en riesgo de ser desplazada de su posición con un crecimiento del pit que apenas superará el 2 por ciento será difícil que predomine sobre las economías que rápidamente se le acercan uno de los problemas que afrontará berlín será mantener un superávit por cuenta corriente con el resto de europa si no es así alemania se verá obligada a emprender un doloroso reequilibrio de su economía indonesia es muy probable que el país asiático supere tanto a rusia como a brasil y se acerque a alemania en 2030 al igual que la india indonesia cuenta su favor con una serie de factores favorables incluida la juventud de su población y su ubicación entre china australia y la propia india algo que le permite beneficiarse del crecimiento de estos o al menos orientarse hacia ellos méxico daniel aguilar reuters méxico es actualmente la undécima economía mundial y goza de la ventaja su proximidad al mercado estadounidense además del talcán y potencialmente del acuerdo transpacífico para el economista indonesia y probablemente méxico se impondrán a alemania en 2030 las principales economías verán poca agitación pero justo debajo de ellas habrá muchas perturbaciones el descenso de los precios de las materias primas llevará a que muchas de las economías que previamente crecían rápidamente líderes mundiales puede experimentar sorprendentes cambios en los próximos tres china e punto u la india japón y alemania son cinco de los líderes económicos mundiales mantendrán su posición dominante en los próximos tres lustros o la perderán en beneficio de otros el diagnóstico lo hace el economista samuel rines en un artículo para de national interest el gigante asiático ya ha adelantado a eeuu por pib en términos de paridad de poder adquisitivo en cambio en términos de pib nominal estados unidos sigue siendo la mayor economía global y es muy probable que mantenga este dominio debido a varios factores do afirma el economista japón japón está sufriendo todas las enfermedades económicas posibles la población está envejeciendo el gobierno está altamente endeudado y la política monetaria ha estado suavizándose la mayor parte de las últimas dos décadas pero incluso con una estagnación sin final a la vista es poco probable que sea sustituida en el top quinto de las economías a severa rines en alemania reuters el factor determinante para alemania será el grado de la integración económica que experimente la unión europea el economista cree que la ue se conservará en una u otra forma y que alemania permanecerá a su fuerza dominante pero es poco probable que el bloque comunitario alcance para 2030 un nivel de integración suficiente para ser considerado como una entidad económica cohesionada y única en cambio la ue seguirá haciendo estima el autor una amalgama de estados en una forma semejante a los integrantes del tratado de libre comercio de américa del norte tlcán con más control mutuo esto pone alemania en riesgo de ser desplazada de su posición con un crecimiento del pit que apenas superará el 2% será difícil que predomine sobre las economías que rápidamente se le acercan uno de los problemas que afrontará berlín será mantener un superávit por cuenta correa la capital de catar los cinco países más ahorradores del mundo a diferencia de china eeuu ya ha reorientado su economía de la producción hacia los servicios reduciendo así la dependencia de las exportaciones además la fracturación hidráulica está reduciendo la dependencia estadounidense de los mercados energéticos de oriente medio por su parte china seguirá en el top quinto de las economías globales pero no superará a eeuu en pic per cápita los dos mayores obstáculos para china son la necesidad de reformar la banca y reorientar la economía hacia los consumidores según rines en habrá una verdadera lucha desde el tercero hasta el quinto lugar dentro de este póker de privilegiados concretamente en las posiciones actualmente ocupadas por la india japón y alemania qué economías tienen mejores perspectivas y qué otras peores india reuters aunque tanto eeuu como china tienen un PIB en términos de paridad de poder adquisitivo dos veces mayor que el de la india ésta les acompañará en las posiciones privilegiadas del ranking la india goza de una posición favorable con un ratio de deuda pública al pic por debajo del 70% la india tiene bastante espacio para implementar medidas fiscales que estimulen el crecimiento la india es una gran economía que necesita sólo ajustes simples para seguir creciendo